hola dibujantes como estáis espero que muy bien ya lo sé ya sé que hoy no es miércoles ni toca dibujar pero tengo una noticia que daros ayer mismo como habéis leído en el título ayer me creé un canal de tweets ahora vais a verme en directo vais a verme dibujar en directo para la gente que no sabe qué es tweets tweets es es como youtube funciona como youtube pero en vez de subir vídeos emites en directo y bueno no no controlo mucho eso de tweets porque soy nuevo pero bueno si queréis seguirme en mi tweets os dejaré el link de mi canal abajo en la descripción y si vosotros no tenéis tweets y queréis crearos un canal para seguirme o que para o para que vosotros hagáis cosas en directo es súper fácil de registrar sólo tienes que poner nombre de usuario nombre de usuario la contraseña la fecha de su nacimiento y el correo electrónico yo os recomendaría escribir el correo electrónico de gmail pero bueno como vosotros queráis en la pantalla de directo hay dos botones uno es seguir y otro es suscribir yo os recomiendo que que pinchéis a seguir si queréis seguirme en mi canal o el del otro que por qué seguir porque el botón de puedes seguir a un canal es gratuito pero el botón de suscribir tienes que pagar y bueno creo que eso es todo y nos veremos mañana con un nuevo vídeo chao un nuevo vídeo chao un nuevo vídeo chao y